¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Ajá! ¡Yes! ¡Vamos a la defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Abajo a la defensa! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos Fulia! ¡Ajá! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos Fulia! ¡Vamos! ¡A defender, a defender, a defender! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a la defensa! 1 a 1 ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos equipo! ¡1 a 1 ¡Defensa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!